Entonces, por cantidad yo creo que los, o sea, los tres para el precio, para la opción. ¿Qué fue Chaps? Una vez más caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisa. Y el día está bonito, el día está hermoso, está soleado, listo como para hacer un vlog. Complicaciones al grabar en la calle. En fin, como ya te pudiste haber dado cuenta, el vlog de hoy se va a tratar de café. Y pues lo hago porque hace unas semanas hice un video de comida tradicional del Ecuador. Que 5 comidas tradicionales ecuatorianas que tú debes probar. Y en ese video dije que si llegaba a los 5 mil likes, íbamos a hacer un tour del café. Pero al parecer solamente llegó a los 4 mil, 600, 4 mil, 700 más o menos. Aún así no hayamos llegado a los 5 mil, pues se viene el tour del café. Pero esto no va a ser cualquier tour, porque marcas de café hay un montón. Es más, hoy vamos a tomar 100 tazas de café. Es por eso que esta bebida tan famosa, odiada por muchos, amada por otros, siendo después del agua una de las bebidas más tomadas del mundo. ¿Cómo no sacarla en un video, mi champ? Es por eso que hemos venido a la República de El Salvador, uno de los lugares donde más oficinas hay. Y donde hay oficinas hay trabajadores. Y donde hay trabajadores hay dinero. Y donde hay dinero hay cafeterías. Y donde hay cafeterías se encuentra café. Decidir qué café es bueno, cuál te puede ayudar en la mañana, en la noche, en la tarde. El café se disfruta a todas horas. Entonces, frente a la mucha variedad de café que puede existir, ¿cuál elegir? ¿Cuál será mejor? ¿Cuál decidir? Pues yo tampoco lo sé. Eso lo vamos a averiguar este video, champ. Empezaremos este tour con un café relativamente normal, promedio. Que la mayoría lo conoce como Nescafé. Y lo vamos a encontrar en una tienda convencional. Vamos. Buenas tardes. Este, la verdad, está muy rico. Punto favor, la variedad que tiene. A ver, impresiones del café. La verdad, yo soy una persona que ama, 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 pero ama el café. Así que, obviamente, no me considero un experto, un catador de café. No. En mi humilde opinión, pues, este está rico. La cantidad también me parece para el precio, pues, normal. Porque en lo personal, a mí no me gusta tanto el café con azúcar. Porque un jefe que alguna vez yo tuve, me dijo que el que sabe tomar café, lo toma sin azúcar. Creo que desde esa vez se me quedó en la cabeza y empecé a tomar el café sin azúcar, sin azúcar, sin azúcar. Y empecé a disfrutar así el café como las personas disfrutan el vino. O un buen trago, o un buen whisky. Café uno, tomado. Me siento bien. Tranquilo, relajado. Y por cierto, algo que me olvidaba de decirles es que este video no es para nada auspiciado, no es para nada patrocinado. Simplemente yo lo quiero hacer porque me encanta el café. Y pues, qué mejor manera que disfrutar varios lugares para probar cuál es mejor. Y así daré esa recomendación a mis amigos, a mis panas, a mis seguidores, a mis suscriptores, a mis champs, a mis campeones, a mis campeonas, a mis guambras, a todo mundo, a todo mundo. Al segundo lugar que vamos a ir es un lugar que, pues, según yo es el más parecido a Starbucks. Porque nosotros aquí en Ecuador no tenemos Starbucks. Así que vamos a Sweet & Coffee. Buenas tardes, bienvenido a Sinan Coffee. ¿Qué le puedo servir? ¿Me puedo ayudar con un café americano, por favor? ¿Tamaño ideal? ¿Grande? Eh, ideal, está bien. Muchas gracias. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Damián, el champ. Saben que nosotros somos unos champions. A ver, ahora sí. Desde que entré, el olor fue, pero me golpeó a café. Así como siempre me saben golpear esos dolores, me golpeó. Y en verdad, ese olor era súper rico. Donde compré el mes café, obviamente, como era una tienda y su especialidad no es el café, obviamente no iba a oler a café. Precio. Por precio, pues, me costó 1.35. Incluso está más barato que el otro, pero cabe recalcar que este solamente es americano. Café americano no es, o sea, no es un tipo de café. Me parece que es la cafetera y que comúnmente nosotros así le conocemos como americano. Y si me equivoco, comente. Otro punto a favor, la personalización. Damián, el champ. Y ahora sí, a probar el café. A veces cuando tomo el café así con esta cosa, me sé quemar la boca. Incluso tengo un fuegazo en el labio que no me permite disfrutar las cosas calientes, pero... ¡Chulla vida! ¡Wow! Como les dije, este sí ya no tiene azúcar. Ahora sí ya podemos disfrutar de café, café, que a mí sí me gusta. Por el olor. ¡Uf! Sí huele fuerte, huele rico. No sé si pueden ver el humo. Cómo sale así de rico, delicioso. Y por 1.35 que costó el café, me parece algo bueno, positivo. Ah, y otra cosa es que aquí hay un folleto donde dice nuestro café. Que me imagino que debe ser... Ah, el tipo de café. Variedades de café. ¡Uy! Incluso esto ya lo podemos sacar para el otro video. Porque hay de loja, de jipijapa, de saruma. Esto lo voy a guardar para hacer el próximo video. En el caso que les guste y lleguemos a los 5.000 likes, pues hacemos el otro tour del café. Las alarmas me persiguen. Y dos tazas de café, ya me siento... Sinceramente me siento un poco más hiperactivo. Hasta creo que estoy hablando un poco más rápido, no sé. Me imagino tomando 100 tazas de café, ¿no? Eso es paro cardíaco al corazón, diré. Hijo de madre, aquí duro todo el día, champi. Pues bien, una vez acabado este café de Sudankofi y una vez ya terminado el de Nescafé, ahora sí podemos ir al tercer lugar. Vamos a probar el café colombiano, que ustedes ya lo deben conocer. Así que bien, al tercer lugar que vamos a ir, me imagino que debe estar también Colombia, en Ecuador, no sé en qué otro país, pero es Juan Valdés. Y creo que con Sudankofi y Juan Valdés tienen la mayor cantidad de locales aquí en el Ecuador. Buenas tardes, ¿me puedo ir con un café americano, por favor? Muchas gracias. Tercer café del día, Juan Valdés. También está caliente, no sé si pueden ver ahí cómo sale el humito así de chévere. Me gusta, me gusta bastante el olor. El café de Juan Valdés a comparación del de Sudankofi me parece mucho más espumoso. Eso le da un plus adicional. Y ahora sí, a probar. Uf, uy no, wow. Está rico. Igual no tiene azúcar, así es como tú pruebas y diferencias de un buen café de otro, creo yo. Por el aroma también cuando entré a Juan Valdés me golpeó ligeramente el olor a café, pero no fue tanto como Sudankofi. Y el precio, un dólar. Ahora sí, mis chaps, las conclusiones finales. Para hacer las conclusiones finales vamos a analizar varias cosas. Ambiente, atención, precio, cantidad. Yo creo que con estas podemos concluir y tener buenos resultados. Primero, por cantidad. Podemos analizar que Nescafe se ve un poco más alto a comparación de estos tres. Pero aún así, pero estos como se ven más gorditos los dos, por la cantidad. Yo creo que Sudankofi y Juan Valdés pueden ser, o sea, pueden empatar. Ahora sí, comprando el precio. Como les dije, el Nescafe costó 1.65, es el más caro. Este costó 1.35 y este costó 1 dólar. La misma cantidad que el de 1.35, pero exclusivamente por precio, Juan Valdés. Ahora, por sabor. Igual, va a depender si prefieres con azúcar o no. Como estamos calificando a mi parecer a mis gustos, pues, ¿qué les diré? Si basamos en el sabor de estos dos sin azúcar, yo creo que estas dos serían más buenas de opción. Con azúcar, Nescafe. Puede ser. Ya depende de ti. Ahora sí, el ambiente y también podemos decir, o sea, la atención al cliente y todas esas cosas. En este Nescafe no le vamos a contar porque era una tienda y, pues, en una tienda no hay ese ambiente de café, de postre, de dulce. Ahora, jugando estos dos, lo que me encantó y le dio el plus adicional a Sweet & Coffee, pues, fue que me escribieron aquí, Damián, el champ. En Juan Valdés entré, no me dejaron grabar algunas cosas, pero sin embargo, para mí, yo por ahora elegiría el de Rosel de Sweet & Coffee porque me sentí un poco más relajado. Ahora sí, por opciones o variedad de café. En el de Maquinita, pues, había varias opciones incluso y lo bueno es que había un estándar de precios, 1.65 y podías elegir cualquiera. Pero en cambio, en estas dos, sí variaba un poco el precio entre un expreso, americano, entre un mochachino, un cappuccino, un cochino, no sé. Eso ya dependiendo de tus gustos. Así que bueno, mis champs, con esto podemos concluir el video. A mí, sinceramente, cualquiera que ustedes elijan es una gran opción. Si quieren personalización, si quieren por precio o si quieren por variedad, eso ya va a depender de ustedes. Entonces, solamente comenten cuál prefieren ustedes. Si quieres que hagamos el segundo tour, ahí sí ya preparando nosotros el café de chupa, el ecuatoriano, el lojano, el de avellano, el de vanilla, el que sea. Ustedes dirán, si te ha gustado este video, dale like, dale me gusta, suscríbete. Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. El mundo del café. Por cierto, en Instagram vamos a preguntar qué café tenemos que probar para el segundo video. Así que los que no me siguen en Instagram, por favor.